Música Voy a esperar, que pase el tiempo, le pediré al viento, y acaricié tu piel Si tú bailar con este ritmo, pasarás contra la lucera, en el ritmo de José, va a bailar Música Te pregunto si no hay caso, por mi señor con los dos, de esa manera va a ser el rato Música Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera un santo cachorra Mira mi cara, bello soy un hombre, y no hay que hablar, hay para que no perdone Música 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 Música